Acompáñame a un mundo de misterio sobrenatural. Acompáñame a... ¡Es coña! Hola, soy R. R. López y vengo a hablarte de mi nuevo libro, Lo poco que sé del misterio. Concretamente vengo a hablarte de una foto de supuesta actividad paranormal. Los porteregues son un tipo de fenómenos extraños en los que en un lugar suceden fenómenos anómenos. Movimientos de objetos, sombras, ruidos, etc. Son uno de los pocos fenómenos paranormales para los que se ha encontrado una explicación. Como te iba diciendo, en el capítulo 18 del libro cuento la historia de una chica que se fue a vivir a una casa y empezaron a pasar este tipo de fenómenos. Es una historia real. Al final del capítulo contaba que durante la visita a unos familiares se hizo una foto en la que aparecía un supuesto fenómeno paranormal. Sin embargo, con el paso de los años, esta foto que yo tenía digitalizada y ampliada porque para verla bien había que ampliarla mucho, se perdió. La causalidad, querido, que tres semanas antes de la publicación del libro la foto haya vuelto a mis manos. Y ahora voy a analizarla para que puedas verla con todo detalle. Esta es la foto. Como puedes ver, a la derecha de la foto se ven dos de los seis paños de cristal de la puerta velados. Esto puede deberse a alguna anomalía fotográfica pero es muy extraño porque entonces deberían estar velados los seis paños de cristal y no solo dos. Hay que tener en cuenta que el carrete de la cámara tenía más sensibilidad a la luz porque iba a ser usado en Rusia. Pero finalmente, no fue usado para ese fin pero se hicieron estas fotos. Quizás eso podría ser una explicación aunque no explica el por qué solamente se velaron dos de los paños de cristal. A continuación, amplío un poco la foto para que veas las extrañas formas que aparecen reflejadas en los cristales y también pongo debajo unas líneas para ayudarte a interpretarlos. Esta podría ser una de las posibles interpretaciones de la foto. Por supuesto, también podría ser una pareidolia. Es decir, una interpretación de nuestro cerebro de una forma que realmente no se corresponde nada más que a una combinación aleatoria de manchas. Ahora te pongo una pequeña animación para que veas la silueta de las supuestas caras que aparecen en la foto. Y a continuación, otra animación ampliada con lo que sería el contorno de los rostros. Y recuerda, el libro sale a la venta el 31 de octubre pero ya puedes reservarlo en preventa en Amazon. También puedes leer los 18 primeros capítulos en Wattpad y en mi blog. Gracias. 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 Gracias.